¿Cómo va a estar el resto del día? Ya nos va a comentar al respecto sol. Si hay que llevar una ropa liviana, si hay que llevar un paraguas. No, ropa liviana. ¿Qué dice meteorología? Ropa liviana, Carlos, porque el calor hoy se va a sentir 36, 37 grados. Incluso puede llegar la sensación térmica según la dirección de meteorología. Miren cómo está, ¿eh? Ahí amaneciendo con muchísima fuerza. Me encanta, hermoso día. 21, según lo que marca la temperatura a esta hora, la máxima llega a 36 grados. No hay probabilidad de lluvia. Eso sí, mucha humedad en el ambiente. Jornada que a partir de las 8 se presenta de la siguiente manera. Veamos qué es lo que indica la dirección de meteorología. Va a aparecer el medio. A ver, a partir de las 8 esto va a estar así. 25 grados. Bruno Mars de fondo, ¿eh? Me encanta esa música. 32 grados al mediodía y ya la siesta. 34, 36 grados la temperatura a hidratarse, gente. Mañana cómo va a estar. A ver, a ver qué es lo que indica la dirección de meteorología. Ah, mañana va a ser un lindo día también. Mínima 27, máxima 37. Yo creo que, bueno, va a estar un poco más pesado a prepararse, a hidratarse también. Si tienen algunas actividades pendientes, tener en cuenta esto para, bueno, ¿eh? Que no salir desprevenido y que les venga un calorazo impresionante. Mucho teneré mucha agua principalmente para hidratarse. Sí, el sol ahí sale. Me encanta esta imagen, ¿eh? Bellísima a esta hora. ¿Cómo se va a desarrollar este mismo, bueno, este día, pero en otros puntos del país? Veamos qué indica el viernes para la zona de Concepción. Bueno, enseguida leer sus mensajitos. Estoy seleccionando todos los que nos llegan principalmente con la consigna de hoy. 36 para Concepción, 33 para Pedro Juan Caballero. Hablamos de las temperaturas máximas. Todos arrancando entre 21 y 22 grados. Fresquito a la mañana, luego empieza a elevarse. En San Pedro ya arrancamos con 24. La máxima llega a 35 grados. Cielo algo nublado ayer. Un temporal impresionante en algunos puntos del país que seguro vamos a repasar. Coronel Oviedo, mínima 22, máxima 34 grados. Vamos al este, principalmente en el este. Máxima de 33 para el Alto Paraná. Hoy jornada nublada también en el sur del país. Máxima de 33 grados. Y para la zona de Pilar, hablábamos de Internacional, ahora vamos a Pilar. Una mínima prevista de 23 y una máxima de 34. Si hablamos de 36, 37 grados para Capital, ¿cómo va a estar el Chaco? Vamos a repasar estos datos. También en Fuerte Limpo, máxima de 36 grados. Cielo algo nublado en la zona de Mariscal Estigarrivia. Hoy tenemos las siguientes condiciones climáticas. Mínima 25, máxima 36. Y para cerrar, hablamos de los datos del tiempo de la zona de Pozo Colorado. Mínima 25, máxima 35 grados. Vamos al pronóstico extendido, ¿sí? Que dice la Dirección de Meteorología ya para los próximos días. Me encanta cómo arranca este viernes. Con muchísima energía y con una hermosa imagen. Domingo, señoras... Ah, domingo llueve sí o sí, dice Meteorología 100%, pero te pongo la firma. Dice Meteorología el día domingo. Anínate a ti, Meteorología. Máxima de 36. Yo ya estoy con mi paraguas el domingo, no hay caso. Máxima de 36 para el domingo. Para el lunes también se prevén lluvias. Una máxima de 30 grados. Y para el martes, mínima 20, máxima 32. Cielo parcialmente nublado. Ahí están los datos completos. No se pueden quejar, ya les dije, todo mucho calor. Hoy fin de semana agradable. El domingo llueve. Así que ahí está. Anoten todos los datitos antes de salir de casa. Que tengan un lindo día. Sigan acompañándonos aquí. Excelente. Gracias, Sol. Sol, aguardamos un ratito ahí, por favor. Vení acá un ratito. Va. Es que simplemente hoy te vi y las entrañas de los recuerdos vinieron a mi mente. Bien profundo. ¿Qué van? Años 80. Sí. Chiquitito. Veía Canal 9, Televisión Sorrocora, entre Gran Chaparral, Bonanza y la familia Ingalls. Ah. Me recuerda a Laura, Laura Ingalls, sí, la hija. Ah, mirá. Mirá. Ahí estoy. El vestidito a motitas, ¿eh? Sí, claro. Es que todo vuelve, todo el, todo lo, la época. Pasada vuelve. Claro que vuelve. Claro que vuelve, por eso el look a motas vuelve también. Una onda vintage. A mí me hace acordar la tapa de un cuaderno. También. Muy flex, flex. Puso, ves que sí. Flex, flex, flex. Decime si no. Bueno. Simplemente, en el baúl de los recuerdos apareció Laura Ingalls.